Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pl, tu canal por internet tenemos una entrevista super interesante estamos con el doctor César Zúñiga, el médico cirujano, especialista con posgrado en nutrición y otras especialidades y nos viene a hablar acerca del estrés, un tema que creo a todos nos interesa ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por estar aquí Hola, muchas gracias por la invitación Muy bien doctor, cuéntenos por favor, ¿cómo definimos el estrés? ¿Todos lo sentimos? ¿Vivimos con él? ¿Convivimos? Bueno, el estrés no es solamente algo que tienen los hombres, también los animales es algo que nace de manera natural porque es aquello que nos defiende, o sea lo que nos ayuda a mantener la vida Si nosotros vemos simplemente en una ratita o en un gato, cuando tú lo asustas o llegas de una manera imprevista el gato reacciona y se va corriendo Todo lo que sucede en el cuerpo para que ese gato pueda reaccionar y correr O sea que son muchas cosas, aumento de la adrenalina, una midriasis en los ojos, aumento de latido cardíaco, sudoración fría, etc. Es generado por el estrés y eso lo tenemos nosotros, pero el gato lo ha hecho para salvar la vida Desgraciadamente nosotros hemos comenzado a otorgarle esa valía a muchas cosas que no afectan la vida Y desgraciadamente también van desgastando poco a poco al cuerpo Porque ese gato que corrió una vez que se alejó respiró y se tranquilizó Pero si nosotros mantenemos, ponte, nuestro trabajo o una relación no muy buena Mantenemos el estrés de manera crónica Y estos líquidos que están en nuestro cuerpo comienzan a desgastarnos poco a poco O sea, podríamos definirlo como un desgaste permanente que vamos a generar en nuestro organismo Producto de las tensiones, de las emociones, del trabajo, de la vida diaria Es como si tú tuvieras un reflector, el cual tú tienes, el mismo fabricante te dice Es bueno tenerlo prendido cinco minutos y luego apagarlo para que enfríe y volverlo a prender Y tú lo tuvieras prendido de manera constante O sea, el tiempo de vida de ese reflector se va a reducir de una manera espectacular Porque no es el tiempo adecuado de funcionamiento Es exactamente lo mismo Nosotros estamos vivos y tenemos un sistema que es el sistema de emergencia Ese sistema de emergencia es el sistema del estrés Ahora, ese sistema del estrés está diseñado Porque la naturaleza lo diseñó así Para funcionar de manera puntual Y es bueno porque eso nos salva la vida Pero desgraciadamente nosotros hemos ido dándole un tinte vital a cosas que no lo son O sea, el hecho de, por ejemplo, reaccionar rápido ante algo, vivir acelerado, no respirar ahí mismo Es vivir en estrés ¿Eso es vivir en estrés? ¿Lo definiríamos de manera? Claro, o sea, vivir en estrés es, por ejemplo, darle la misma valía a no tener el trabajo terminado que casi me choco en la esquina Esa es la misma valía Y vivir apurado Claro, o sea, si tú te das cuenta, si casi me choco, ahí me muero Pero el hecho de no tener el trabajo terminado no me va a matar De pronto me va a generar problemas, sí, unos problemas con la persona que tengo que cumplir el trabajo Unos compromisos no cumplidos Pero eso no me afecta a la vida Ahora, ¿cuáles son los efectos que están provocando el estrés? Me dicen que, bueno, la gastritis Aparecen una serie de problemas en las personas últimamente, ¿no? La diabetes más temprana ¿Qué está ocurriendo? Como te digo, lo que va sucediendo es que el cuerpo va utilizando más recursos de los que debiera El sistema del estrés, que es el sistema simpático y parasimpático Comienzan a soltar ciertas enzimas, ciertos líquidos, ¿no? La adrenalina, la noadrenalina, disminuye un poco la serotonina En fin, elementos que van a hacer que tu cuerpo comience a soltar hormonas Y comience una amil O sea, ese amil que tú ves afuera es el amil que va adentro Y eso va desgastando vitaminas, va desgastando minerales Y si a eso tú le sumas una nutrición no muy adecuada Que soporte o sustente eso que está sucediendo con tu cuerpo Pues definitivamente va a llegar un momento que ese desgaste se nota Entonces, ¿cómo se va a notar? Primero que el estar en estrés disminuye las defensas internas O sea, el sistema inmunológico disminuye Entonces, te vas a enfermar con más facilidad Te puede dar una gripe, una infección bacteriana La gastritis definitivamente va a aparecer Puede suceder que esta situación que se genera en el cuerpo También te genere un desgaste a nivel cerebral Se ha visto, por ejemplo, en ratas Que aquellas ratas que están bien alimentadas Notan cuando se acerca la serpiente a comérsela Pero a aquellas que no están bien alimentadas Les interesa poco la serpiente porque están buscando comida Entonces, se puede ver que el comportamiento Se ve afectado también de la manera como te alimentas Que es justamente la logística que va a permitir que tu cuerpo funcione Para muchos dirán, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a vivir en estrés permanente Por ejemplo, los amigos que están en el mundo de la bolsa de valores Los inversionistas, los corredores de bolsa Los periodistas, que tienen que estar bien diviniendo Me consta porque estoy en ese mundo ¿Qué hacer entonces, aparte de tomarnos un respiro De saber aprender a manejar, manejar nuestros tiempos? ¿Cómo hacer para generar ese balance a través de la alimentación? Y otras recetas que usted nos debería Bueno, a través de la alimentación Primero buscar un tiempo para alimentarnos adecuadamente En ese tiempo desconectarte de otro tipo de labor O sea, no estar con el teléfono Así es, estás comiendo Se ha visto en estudios Que la diferencia en esta paradoja francesa En un estudio se vio Que los franceses, a pesar de que toman ligor Tienen mejor estatus cardiovascular Que los norteamericanos Y buscando las razones Encontraron que sí, pues toman vino Cosa que los norteamericanos asumieron Pero hubo otras cosas más ¿No? Como por ejemplo Ellos se sientan a comer Sus comidas tienen mayor riqueza A nivel de vegetales Mayor cantidad de fibra No tienen tanto carbohidrato refinado La proteína también es contada Más o menos de 80 a 100 gramos Por kilo de peso O sea, no, perdón 80 a 100 gramos por plato al día ¿Qué más se ve? Buen consumo de líquidos Sobre todo de agua ¿Cuánto es lo que de agua Deberíamos consumir? Mínimo Más o menos dos litros Dos litros y medio al día Claro, porque cuando hablas Cuando respiras Cuando sudas Vas perdiendo el líquido Y hay que recuperarlo Así es Perfecto ¿Qué más doctor? Entonces, puso usted como ejemplo A los franceses Como aquellos que se sientan Le dan su espacio a la comida Y a la bebida En ese estudio En ese estudio se vio Por lo menos los franceses estudiaron Hay otro estudio Un estudio que se hizo con enfermeras Un estudio a larga data Algunas enfermeras tenían Unas características de comida Y otras tenían otra Y simplemente se observó A ver qué pasaba Lo que se vio es que Aquellas enfermeras Que comían poco azúcar Que comían buena cantidad de fibra Que caminaban O hacían algo de ejercicio al día Por lo menos Cuatro de las siete días a la semana Aquellas personas Que se tomaban su tiempo Para vivir en familia Tenían O sea, vivían más tiempo Que aquellas que no lo hacían Aquellas que vivían metidas En el hospital Haciendo lo que les mandaban Con una carga de estrés Mejor dicho Con un manejo De la situación No adecuada Pues Quedaban pues Con problemas Así es Doctor, hacemos una pausa Muy breve Al retornar Vamos a complementar Esta entrevista Con aquellos aspectos Que creo al público Le debe interesar muchísimo Para vivir más Porque en el resumen Ese es el objetivo Vivir mejor Vivir más Disfrutar la vida Como debe ser Volvemos entonces Hei ¡Gracias!